Teniendo en cuenta situaciones que fue de público conocimiento y fue tapa de los periódicos locales, de la prensa escrita, de la desaparición de un camión de la municipalidad, hemos reflotado una vieja idea que se ejecutaba en el municipio cuando era intendente Ricardo Guzmán, era la colocación de GPS en los vehículos oficiales. Bueno, eso lo plasmamos en un proyecto de ordenanza, ese proyecto de ordenanza ya fue tratado en la comisión respectiva y ya tiene despacho de comisión y fue tratado en la sesión pasada del día juez en el cual se aprobó y hoy es ordenanza en nuestro municipio. Y bueno, esta ordenanza tiende a que todos los vehículos oficiales, ya sean camionetas o camiones y camionetas y vehículos que andan los funcionarios, tengan el destino que tiene que ser que es el servicio público para los vecinos, ya sea de recolección, de poda o que los vehículos de la guardia urbana se utilicen efectivamente para hacer medidas de prevención. Y también sirve para ser más eficiente o economizar los gastos de combustible. Atento que las aplicaciones de esos GPS o de geolocalización de los vehículos va a permitir tener ubicados los vehículos y ante algún pedido o alguna urgencia o alguna demanda de un vecino puntual, va a poder estar determinados qué vehículos del municipio está más cerca a los efectos de economizar y enviar al vehículo más próximo a esa demanda puntual. Obviamente que esto tiene muchas más, la tecnología nos permite, hay muchas más aplicaciones, nos va a tener la posibilidad de determinar cuánto combustible se gasta y controla el combustible, porque cada vehículo le van a sacar cuántas distancias recorrió y cuánto combustible se gastó. Entonces también va a haber un control en el gasto de combustible más allá del control del uso del vehículo en cuestión. Lo que esperemos es que pronto se implemente. Muchas veces las ordenanzas están aprobadas, son ley en nuestra ciudad y no se ejecutan. Tenemos el caso puntual de la ordenanza de la fraccionamiento de la hora de playa, que es una ordenanza que está vigente en el municipio en el cual la hora de playa, de estacionamiento debe fraccionarse y lamentablemente hay algunas playas de estacionamiento que ponen un cartel que dice no se fraccione la hora de playa en contra de lo que dice la legislación que está vigente en nuestra ciudad. Bueno, hemos hecho un proyecto de comunicación a los efectos de que el ejecutivo ponga todos los recursos, a los efectos de que se implemente esta ordenanza y se cumpla efectivamente la ordenanza y que los vecinos puedan como consumidores pagar lo que usan y no lo que no usan. Si están 10 minutos o 15 minutos no tienen por qué pagar una hora de playa. Y esto no va en contra de los playeros, no, por el contrario, yo creo que esto va a incentivar el uso de las playas por parte de los conductores en los cuales en vez de tirar un auto en doble filo mal estacionado van a optar por el uso de la playa atento de que se les puede fraccionar la hora cuando tienen que hacer una diligencia de 10 o 15 minutos. Doctor, retomando el tema del GPS, ¿de cuándo empieza a funcionar esto? Bueno, esto ha sido sancionado el día jueves pasado. Como sabemos, el procedimiento establecido en nuestra carta orgánica para la sanción de ordenanza, el ejecutivo tiene 10 días para vetar, hacer uso del veto de la ordenanza. En el caso de que no la vete, queda promulgada tácitamente o también tiene la opción de promulgarla expresamente por medio de un decreto. conforme a lo que hemos conversado con el intendente, porque yo le he planteado esta idea de este proyecto que había presentado, él lo vio con buenos ojos, así que espero que lo que me dijo en nuestra charla se plasme después en su postura de gobierno, en la cual acompañe como una política la introducción de los GPS en los vehículos del municipio. Gracias.